Amigos, hoy destaca en la información el director general del IMSS a nivel nacional, Tufik Miguel, estará de visita en Querétaro para entregar un nuevo hospital en Corregidora y además supervisar las obras del Hospital General que se construye en el Marqués con una inversión de mil millones de pesos. Recuerda que a partir de esta semana se incrementa el operativo del Torito. Ahora el alcoholímetro funcionará desde el miércoles y hasta el domingo en Querétaro. Y en los deportes, un partido para el olvido, el encuentro entre la selección mexicana y Bosnia-Herzegovina quedaron apenas en 1-0 y lo peor es que esa es la selección que irá a Rusia. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro, cada mañana de 6 a 9 por Top Music 91-7.